El chofer de un taxi del Sindicato Único de Trabajadores de Volante fue protagonista de un choque sobre la avenida Periférica Norte por Calle 35 de la Colonia Primero de Mayo. Una mujer y una menor resultaron lesionadas. Según testigos, el taxista cambió de carril sin precaución y colisionó contra la motocicleta. Nadie vio el número de la unidad de renta. El ruletero se dio a la fuga y dejó a la mujer y a su hija heridas sobre el pavimento. No fue necesario el traslado de las lesionadas al hospital, solo presentaron golpes en varias partes del cuerpo. La afectada fue exhortada por los policías para interponer la denuncia en el Ministerio Público por lesiones y daños por tránsito de vehículos. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.